El fútbol de Albacete está de enhorabuena, hito histórico en la provincia. El huracán Balazote ha conseguido el ascenso a tercera división frente al Mora por primera vez en su historia. Este gol de Cortés con un disparo seco desde 25 metros sirvió para que los albaceteños se llevaran la victoria y con ella la consecución de un sueño, que ha costado mucho esfuerzo. Sí, todos teníamos a domingo que lamentablemente por culpa de la pandemia falleció en pleno confinamiento y todos le dedicamos esta victoria a domingo que era un gran trabajador del club y que era una persona muy apreciada y muy querida por todos nosotros. El empate les valía a los de Balazote para subir al grupo 18 de la tercera categoría del fútbol nacional. Tras conseguir este éxito, tanto los jugadores como toda la entidad tenían una motivación y un recuerdo muy especial. El secreto es el trabajo. El club lleva haciendo las cosas muy bien durante unos años. Lleva en preferente ya en la parte alta varias temporadas. Y bueno, ahora esta temporada por suerte a mí me ha tocado vivir, o estos últimos partidos me ha tocado vivir con ellos y conseguir el ascenso. Y el secreto no hay otro que trabajar y hacer las cosas bien, ser consecuente con los hechos de cada uno. Y el club la verdad que está haciendo las cosas muy bien y por eso ahora obtiene los frutos. Ahora es el momento de encarar un nuevo proyecto, sabiendo que el campo de Balazote podrá ser de césped de aquí a tres meses. Y pensar que recibirá las visitas de equipos como Guadalajara y Toledo en la localidad. Un orgullo para su presidente. Está claro que cuando hablan de Guadalajara y Toledo en la localidad, pues son equipos que hay en esta victoria. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, vamos a intentar hacer un equipo competitivo para, no para ser en el nicho de la categoría, pero sí para dejar en buen nombre al huracán en tercera y en nombre de Balazote en tercera televisión.